Esto es una de las políticas estratégicas del gobernador Lifchitz, donde todos los ministerios que estamos vinculados a la producción y al trabajo, como son los ministerios de infraestructura, el ministerio de energía, el ministerio de la producción, trabajamos coordinadamente para crear las condiciones en cada pueblo y ciudad de la provincia de Santa Fe sea amigable a la erradicación de una industria, una industria que dé trabajo, que produzca y que pueda afianzar la gente en el territorio. Nosotros no queremos tener una provincia con dos megaciudades y un territorio desierto, queremos tener una provincia donde la población viva con calidad de vida, como se vive en estos pueblos, donde tenga un trabajo de calidad, donde pueda tener servicios de calidad, servicios de energía, servicios de transporte, pueda tener servicios de internet y pueda haber fábricas, que las fábricas vean en pueblos como este una buena oportunidad para trabajar y estamos muy, muy orgullosos porque sabemos que a pesar de las dificultades desde el presente tenemos un objetivo de futuro y eso es lo que nos da energía y nos da fuerza para superar las dificultades que estamos atravesando hoy. ¿Por qué San Jerónimo del Sauce? Nosotros le preguntábamos al presidente comunal, siempre decía, yo no quiero que mi pueblo sea solamente un lugar en donde la comuna brinde los servicios básicos, queremos que la gente se quede, queremos que haya fuentes de trabajo y por eso imagino todo este trabajo que ha realizado. Pero ¿por qué la provincia, digamos, apoya esta localidad, San Jerónimo del Sauce? Tiene muchísimas condiciones estratégicas. Primero por su ubicación geográfica, segundo por su red vial de conexión que es económicamente muy favorable, pero también miramos las capacidades de gestión. Cuando hay un intendente, un presidente comunal que tiene este empuje, estas ganas de trabajar, sabe trabajar en equipo, planifica, persevera para que las cosas sucedan, las cosas suceden. Y creo que San Jerónimo del Sauce ha hecho este conjunto de cosas un valor importante para que la provincia invierta no solo en San Jerónimo del Sauce, porque esto es un programa provincial para cada pueblo, pero obviamente que hay prioridades y primero son los que tienen más energía para trabajar y mejores condiciones y esto la tiene San Jerónimo. Para los emprendedores, las pymes, las empresas que se vayan a erradicar o que estén interesadas en erradicarse aquí en este área industrial, van a tener una serie de beneficios ahora al comienzo. Hoy se presenta el proyecto y nos decía el presidente comunal, esto no significa que acá a la semana que viene tengamos 20 empresas que se quieran erradicar, hay que obviamente hacer después también todo un trabajo. ¿Van a contar con una serie de beneficios? Sí, claro. Un régimen de promoción industrial por erradicarse en el parque, que las beneficia con exenciones impositivas muy importantes y creo que eso es un gran atractivo también para todas las empresas que busquen erradicarse acá. ¡Gracias!